¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un vídeo muy pero que muy especial Porque sí, como bien podéis ver En el título del vídeo Tendríamos la nueva imagen, en este caso Esta nueva temporada North Star Que claro, los que muchos de vosotros Sepáis como V hace el tema de las cosas Publicaciones, etc, etc Sabréis que digamos que ya cuando se van haciendo Cosas oficiales, pues es que queda bastante Bastante poco, así que sí, por supuesto Estaros atentos al canal porque Se vienen cositas, en este caso De esta nueva temporada North Star Que ya hemos comentado cosas Ya hemos comentado filtraciones, que por supuesto Tenéis en el canal y que ahora mismo Están saliendo en pantalla Porque he mencionado el vídeo que comenté Hace unos días que era básicamente Sobre una filtración del nuevo personaje ¿Por qué? Porque básicamente esta Imagen digamos que se ve Relacionada con lo que vimos en este caso En el vídeo que hice hace unos días De hecho sí, en el vídeo que se Filtró hace unos días y que subía al canal En este caso vimos que la habilidad De este personaje que era un Médico 2.0 En la habilidad tenía grabado por así decirlo Un logo que esto nos puede Confirmar que supongo que será El icono del personaje Y más cosas en este caso lo que nos confirma Que puede llegar a ser un médico que va a rescatar A alguien o cualquier cosa Es básicamente por eso mismo Vemos en este caso digamos que este es El nuevo personaje que está digamos En medio de un bosque bastante Bastante grande y por lo que Pinta la imagen y además por el tema Del helicóptero el que está bajando Por así decirlo digamos que es Como si fuese a rescatar a alguien ¿No? Entonces lo que vimos en la filtración Hace unos días la verdad que me cuadra Bastante más con esta imagen Sobre todo lo que me confirma es lo del tema Del icono que como digo está grabado en este Helicóptero también así que sí Amigos y amigas en esta nueva temporada North Star posiblemente tengamos Un médico en defensa Un médico en este caso que pueda suplementar Por así decirlo que sea mejor que el propio Médico que es Doc a día de hoy Que tenemos en defensa Y bueno la verdad que la imagen está muy pero que Muy guapa yo sinceramente es la que más Me gusta comparándolas con otras Temporadas sí que es cierto que como Digo yo creo que esta imagen te puede Dar más información que otras Imágenes que han subido de otras temporadas Sí que es cierto que nos estamos apoyando De suposiciones realmente porque son Filtraciones pero claro esos vídeos Que reaccionamos hace unos días la verdad que Me cuadran bastante con esta imagen Así que sí por supuesto dejadme abajo en los comentarios Que pensáis que opináis Si realmente creéis que en este caso Este nuevo defensor o atacante No se ha confirmado todavía En este caso será un médico 2.0 Así que sí un día más chavales Tengo que deciros estaros atentos al canal Porque la verdad que se vienen cositas Y como digo toda la información Todo lo oficial todo lo filtrado De este juego lo tendréis aquí en el canal Así que activad la campanita Para que os llegue la notificación de todos los vídeos Que va subiendo al canal Ya sea de este nuevo personaje O de la nueva season en general Y por cierto recordaros una cosa Ya se ha abierto en este caso La segunda semana del Sitch Invitational Con lo cual en este caso Pasan a las segundas recompensas Así que sí en este caso Si os queréis llevar unos buenos alpha pack O recompensas que dan Del Sitch Invitational Por ver mejor dicho El Sitch Invitational Tenéis ahí ya disponible en este caso Los drops de la segunda semana Así que bueno chavales Poco más se puede comentar ¿no? Yo creo que realmente lo que les delata Con por supuesto basándonos En el tema de las filtraciones y demás Yo creo que es por supuesto El helicóptero con ese logo grabado El personaje que supongo que este será En este caso el nuevo personaje Que tendremos en esta temporada North Star Que por cierto la verdad que el nombre me gusta Me gusta porque lo puedo pronunciar bien Aunque tenga un inglés de orangután Así que sí La verdad que pinta bastante bien esta temporada Como digo de nuevo Estaros atentos al canal Porque la verdad que se vienen cosas Muy pero que muy guapas En estas fechas Así que como digo ya sabéis Que un like Una suscripción Se agradece muchísimo Estaré leyendo por supuesto Abajo en los comentarios Todo tipo de suposiciones O lo que penséis en este caso Sobre este nuevo personaje Así que yo con esto me despido Espero que os haya gustado el vídeo Y nos vemos El próximo Chao ¡Suscríbete al canal!